Bueno y estamos ahora con la autora de este milagro, Bania Macías, que realmente has hecho una diferencia sustancial en la vida de estos chicos, o sea, les has cambiado la vida literalmente, ¿cómo se siente? Yo me siento agradecida, o sea, me siento una persona agradecida y siento que no ha dependido de mí, sino ha dependido de ellos, o sea, yo creo que... ¿Cómo se te ocurrió esto y cómo lo implementaste? Porque hoy día es una cosa que ya está echada a andar, pero ¿cómo comienza? ¿Con qué financiación? Yo estaba bailando como bailarina principal en Irlanda, tenía mi contrato de trabajo, hice trabajo, o sea, estaba ganando muy bien, estaba en un momento muy bueno, y yo regreso de vacaciones y conozco a los chicos en los semáforos del centro de Lima, tal cual, entonces decidí hacer un piloto, ¿no? Un piloto y dije, ¿qué pasa si con la potencia que veo acá, esa fuerza y ese liderazgo que veo tan natural, qué pasa si le ponemos estructura, si le ponemos la disciplina, si le ponemos un orden, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo implementaste? Capté un teléfono y empecé a comunicarme con uno de ellos, mi hijo somos un montón y nosotros practicamos en ventanilla en la parte de los arenales, entonces me contacto con ellos y les digo de la nada, o sea, voy a ir un sábado, quiero verlos, voy a hacer un casting, ¿no? Yo pensé que no iba a ir a nadie y en ese momento nunca me imaginé que habían tantos chicos que bailaban. En ese momento digo, no hay escuelas de danza en el Perú, o sea, habían escuelas, ¿no? Pero hay escuelas para ballet clásico, contemporáneo, algunas de coreografías, pero no hay una escuela integral como la que yo conocía, que era Pineapple Studios en Londres, donde tú tenías lo multidisciplinario, podías desarrollar una serie de potencialidades en las personas. Entonces dije, hagamos una escuela de danza y que eso sea la fuente de financiamiento. Cuando me averigüé que, bueno, cerca de Ventanilla estaba Repsol, entonces me acerqué a Repsol, les dije, oye, hagamos un programa de responsabilidad social. Pero te quedaste, porque todo esto no lo hiciste un mes. No, sí, lo hice para el mes, lo hice efectivamente para el mes, ¿no? O sea, trabajé, pospuse... Tu regreso. Mi regreso, lo pospuse por dos meses más, implementamos esto, me fui a Nueva York, conocí al coreógrafo, o sea, busqué coreógrafos que vayan con el perfil, pero que sean famosos, para que la prensa me dé caída. Y lo más increíble fue lo que fue sucediendo con los mismos jóvenes, que yo les dije, escogí a 40 ese día, ya, escogí a 40, me acuerdo clarísimo. Les dije, va a venir un bus, los va a recoger, van a ir a un estudio, que era la casa de mis padres, en Chorrillos, van a ir y van a tener clases con un coreógrafo de Nueva York. Y yo no tenía nada en ese momento, después se fueron dando las cosas, ¿no? Pero de los 40, terminaron 20. Me estabas contando que D1 tiene mucho más de lo que la gente normalmente cree, o sea, hay un programa integral que dura cuatro años y que apunta a qué y qué ofrece. El programa de formación integral es un programa que busca a líderes, líderes potenciales. Tú puedes tener un líder potencial que luego es captado por una pandilla y va a ser el líder de esa pandilla. Claro. Entonces, tiene que tener ese liderazgo natural. ¿Por qué? Porque vamos a invertir en él, dándole mucha educación y dándole muchas herramientas para que luego él pueda emprender y pueda replicar y cambiar su propio mundo. Entonces, es un poco... Para que sea un efecto multiplicador. Sí, es una cadena de favor, esa es la idea. Entonces, apostamos mucho a estos jóvenes, chicas, chicos, que tengan esa potencia. ¿Y cómo hacen la selección? ¿Tiene un grupo de psicólogos que trabaja con ustedes? Sí, tenemos un equipo de desarrollo humano. En realidad, empezó tal cual en semáforo, como te lo cuento, ¿no? Y un poco de mirada. O sea, porque cuando alguien baila, habla con verdad. O sea, cuando tú bailas, no puedes mentir. El que baila con mentira nunca va a destacar. Entonces, el que baila con verdad destaca. Yo siempre lo digo así. Si tú vienes a un casting, baila con tu verdad y te vamos a mirar. Entonces, era como ese que mira, que quiere mostrar su emoción, que quiere bailar con la verdad, es el que llamaba la atención y casualmente es el que tenía luego un poder. Entonces, ese poder, si tú lo transformas a positivo, van del taller, es trabajando con terapia y artes expresivas, trabajando con desarrollo humano, trabajando sus potencialidades, teniendo lo que tenemos ahora, un vínculo con la UPC, que les da un diplomado, en donde los chicos pueden planificar sus proyectos, tener coaching, que les lleva a mirar, no el mañana, no cómo voy a sobrevivir mañana, sino cómo voy a, de acá a 10 años, de acá a 15, y qué es lo que quiero para mi país y qué quiero para mi comunidad. Entonces, cambia todo. ¿Cuáles dirías que son los ejemplos más drásticos, digamos, de cambio en estos chicos, de la forma que llegaron y lo que son hoy? El mejor ejemplo de lo que hacemos es esto, ya. Llegan, me acuerdo, 12 chicos de la misma edad, entre 12, 13 años, entre ellos Luis Carrera. Luis toma la batuta, inmediatamente cumple con las expectativas, muy disciplinado, entra en la estructura y al poco tiempo empieza a destacar como breakdance, empieza a destacar como líder. Este es un chico, digamos, exitoso. Con esa misma promoción llega un chico con el mismo potencial de liderazgo, con una fuerza, con una potencia, pero ese chico no aguantó, no aguantó ni siquiera dos años, ¿no? Y a los dos años, va, se va, regresa a las pandillas y hace unas semanas lo han baleado a la puerta de su casa, ¿entiendes? Tres tiros por un ajuste de cuentas. Entonces, o sea, a lo que voy es que las oportunidades las podemos dar, pero si ellos no las toman, ¿entiendes? Si no dicen voy a hacerlo y tomo una decisión, entonces no vamos a poder hacer cambios. Cambios drásticos, claro que sí, han llegado chicos que han podido estar, que han estado en pandillas, que hoy día, y que no sabían ni leer y escribir, y hoy día tienen su propia escuela de danza, o jóvenes que de pronto también, ¿no? O sea, no tenían un norte y llegan y de pronto encuentran ese norte y, no sé, estoy pensando en Harold, ¿no? Harold Echeverría, un joven de Villa María del Triunfo que hoy día tiene su propio programa social, que se llama Milagros, los ha llevado a Nueva York, que tiene su propio grupo de danza, los ha presentado en el Madison Square Garden. O sea, no es una cosa, no, es un líder total. Si yo le digo, oye, convócame a 3.000 personas a Villa María del Triunfo, lo hace así. Que yo me imagino que hay gente que está ávida de una oportunidad y sabe aprovecharla. Por supuesto. Ahí está la diferencia, ¿no? Totalmente. O sea, quien la aprovecha, quien la valora, y quien no tiene de repente la disciplina o el compromiso o la capacidad o el deseo. Sí. Ahora, ¿hay otro programa también de D1? O sea, yo te estoy contando uno de los programas dentro de Ángeles D1. Ángeles D1 tiene, como te comenté, tres niveles de intervención, que son el programa de formación integral, que es este que te he contado, los espacios abiertos y luego proyectos específicos. Entonces... ¿Los espacios abiertos en qué consisten y dónde se dan? Son espacios de arte y cultura en donde lo que buscamos es ser espacios gratuitos con libre acceso, de libre acceso para la comunidad en zonas de mucho riesgo. Nosotros aparecemos como una opción a la calle y una opción en donde tú puedes venir acá y vas a ser cool y vas a estar... y vas a ganar mucha fuerza porque las pandillas son cool y nosotros tenemos que ser más cool. Por eso es que el hip hop y el break dance son tan efectivos para poder jalar a la juventud y que vengan donde nosotros. Es como vengan a nosotros, vengan a nosotros. Y cuando llegan a los espacios tenemos talleristas, tenemos psicólogos, tenemos todo el proceso de contención en donde empiezan a sentirse una familia y sienten un sentido de pertenencia. Exacto, ¿qué es lo que buscan en la pandilla? Por supuesto. En la pandilla se busca exactamente eso, el sentido de pertenencia, pertenecer a un grupo. Entonces les das esa alternativa, pero orientando y canalizando esa energía hacia algo posible. Sí, estamos habiendo en unas semanas, así que es novedad en el Callao, ya estamos en Pachacuteca hace cinco años, en La Victoria, en San Juan de Lurigancho y en Villa El Salvador. Por ejemplo, el espacio de Villa El Salvador es una iniciativa netamente de un chico graduado de la segunda promoción. Él lo gestiona, él lo maneja. Luis Carrera manejó el espacio de La Victoria y luego lo ha derivado. ¿Y eso le da cabida a cuántos chicos cada espacio aproximadamente? Mira, en verano llegamos hasta 350, 350 más o menos jóvenes, hasta puede ser más. Y todo esto se sostiene, entre otras cosas, con las escuelas de danza que están abiertas al público, que son como cualquier escuela donde uno va y paga unas clases. Exacto. ¿Y cuál es el concepto y la idea de esa escuela? En principio empezó como esta idea de una escuela multidisciplinaria donde podamos dar todo lo que es desde ballet, coreografías, hip hop, todos los géneros dentro del hip hop que son house, popping, locking. Poder tener una gama, luego el street jazz, el sexy, jazz. Entonces es un poco que tengas toda la opción, pero empieza como vamos a dar clases de baile y eso no es. En realidad para mí y yo que estoy dictando ahora, mi objetivo es el desarrollo emocional de las personas. O sea, que cada persona que pisa ese salón se sienta mejor consigo misma. Entonces ese conocimiento que vas adquiriendo en tu propio cuerpo gracias a la danza se va traspasando hacia la parte emocional y a la parte de la autoestima y de sentirte mejor y mayor control. Entonces van apareciendo tantas cosas que al final nosotros lo que hacemos es no damos clases de baile, nosotros contribuimos al desarrollo emocional de las personas. Entonces la escuela en realidad lo que busca es eso y como consecuencia contribuye al 50% del financiamiento de lo que es la asociación. Y por otro lado está la productora. Entonces yo me dedico junto con todo el equipo a ver de qué manera podemos ser autosostenibles en un programa que busca la transformación social, la promoción cultural, obviamente con el apoyo de la empresa privada. Bueno, felicitaciones Vania, realmente un gran proyecto que ha crecido de una forma increíble. El poder de una idea y la voluntad de comprometerse con ella. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti por la invitación.